¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos con los walkies, con los zombies a tope ¿Qué pasa Franky? Termine y fue vale Ahora vamos a completar la misión que teníamos pendiente de la otra vez Y ya está, no me das nada más ¡Crack! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rata asquerosa! ¡Cómo huye! A ver, tenemos aquí a Lash Que le podemos dar para que nos dé recompensas Ahora vamos a ver si no tenemos muchas misiones, pues le damos callita Luego tenemos por aquí al anciano Examine en el área muchos zombies, pero nada que no pueda manejar Ok, ¿cómo se ve la base? Vale, pues la base se ve guay ¡Ve allí y limpia todo el área y averigua cómo están las cosas en la entrada de la base! Muy bien, pues allí estaré, crack Vale, tenemos que ir un poquito ¿Qué nos han dado por aquí? ¡Uh! ¡Subimos al nivel 7! Puntos por habilidad más 6, gasolina más 15 Perfecto, ya que se lo tenemos otra vez a tope Vamos a ver aquí, ¿qué nos dan? ¡Uh! ¡10 bombitas explosivas! ¡Sí señor! ¡Qué grande, qué cracks! Vale, nos dan una habilidad más Vale, 6 puntos de habilidad Armas de fuego, ¿vale? Vamos a seguir subiendo a tope ahí las armas de fuego ¡Ah, el habla! El habla también tenía que subirlo a nivel 31 Así que lo vamos a dejar justo en 31 Así Y luego ya iré subiendo otras cosillas Pero de momento el habla lo vamos a dejar ahí tal cual Y nos salimos Perfecto, ahora con el habla no sé si me van a desbloquear alguna misión Al parecer todavía no, ¿no? Busca no completada, lo siento, no tengo Vale, ok, perfecto Bueno, pues vamos a ir rápidamente a por las misiones Nos vamos al mapita Y a darle caña Vale, teníamos esta que era del invierno se aproxima Para conseguir cosillas Así que vamos a ir a por ello tranquilamente Y le vamos a dar cañita Bueno, voy a ir dejando de lado Os comento de mientras Vídeos y series que tenemos Que ya van teniendo pocas visualizaciones Con lo cual las voy a ir dejando ¡Ojo, champis! Y vamos a ir retomando Algunas que van mejor y demás Así que vosotros elegís jugadores Vale, vamos a ver O sea que van a venir tres oleadas, ¿no? Vale, vamos a recoger un par de champis más Otro más por aquí ¡Ojo, ojo! ¡Ay, cogemos! ¿El juego en pausa no? ¡Ay! Vale, ahí lo tenemos Vale, primera oleada ¡Ojo! ¡Ojo, gordito! ¡Ojo, ojo! Que escucha un perro ¡Ojo, perro! ¡Ojo, perro! Bueno, bueno, bueno Espera, espera, espera Que se me está complicando esto A ver, calma, calma, calma Eso por ahí Tú, deja de hacer la maratón Que para lo gordito que estás No veas la que estás liando ¡Un momento! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señora! Bueno, bueno, bueno Esto se nos complica ya, ¿eh? Venga, esto fuera Esto fuera Eso fuera Ahí lo tenemos Uno para ti ¡Ojo! Ahí, dame desechos ¡Dame desechos! Vale, vamos a dejar ese para el final ¡Una, que he fallado! ¡He fallado en toda su cara! Bueno, bueno, bueno Lo puedo creer Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer la del corralito Venga, vamos Circulito, circulito Así no fallo ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡De dos en dos! ¡Uh, te he reventado! Vale, con la jopeta hay que intentar dar De dos en dos, ¿vale? Va a ser nuestro desafío de hoy ¡Ahí estamos! Y así ahorramos balas Que esa no es mala Venga, ahora cogemos maderita Hay que recolectar para el invierno Que suele venir frío, ¿eh? Ya ves Con lo bien que se está en casita Con la chimenea ¿Quién tenga chimenea? Yo, por desgracia No, pero bueno Se está muy bien, ¿eh? Venga ¡Ahí! Vale, ya estamos Venga, siguiente Va Eh, vamos a hacer Ya viene el gordito por ahí Ven aquí, gordito Espera aquí Aquí me encierro ¡Gordito, ven aquí! Madre mía Es que no le va a dar la presión Vale, no le va a dar la presión ¡Uh! Un momento, chicos ¡Ojo, perro! ¡Ojo, perro! ¡Fuera, perro! ¡Madre mía! La que se ha llevado el perro, niño A ver Hemos dicho que de dos en dos, ¿no? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos comen, que nos comen! Venga Recarga, recarga Esa es la buena ¡Hasta atrás! Nada, tranquilo, de gratis Vale, ahora sí, ahora sí Venga, yo me acerco ¡Eso es! Recarga, recarga, recarga Espera la que vamos a liar ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí lo tienes! ¡Festival de colores! ¡Uf! ¡Ahí me ha dado, ahí me ha dado! ¡He pillado, he pillado! ¡Calma, calma, 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 calma! ¿Recargamos? ¡Eso es la buena! ¡Eso es la buena! ¡Eso es! ¡Uf! Se ha quedado ahí medio monger ¡Vale! Tercero y último le da ¿Más champis? ¡Madre mía! Sí que no gustan los champis, ¿eh? ¡Ojito con los hongos! Vale, esto por ahí Dos más por aquí Venga, trinca por ahí Esa por ahí Vamos de cinco o de seis Vale, y ahora sí ¡Ahora vamos a hacer la mega explosión! ¿Por qué? Porque puedo Punto, ya está No hay más Vale, vamos a cargar a este A ver, crack Antes de que venga el perro Que suele venir Bueno, ya fallo yo, ¿eh? ¡Uh! Tengo que recargar ¿Dónde está el perro? Suele venir un perro siempre Esto puede ser A ver, perro Vale, de estos son ¡Uh! 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 Tres palas Venga, a ver Calma, calma, calma Venga, a ver Esto va a ser top ¿Vale? Os quiero todos al centro Por favor, circulen al centro Váyanse Váyanse A ver, quien quiera morderme Que vaya al centro No me hacen caso Venga, ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ojito Ojito que se viene Ojito que se viene ¡Vámonos! Y los tres en fila ¡Ahí lo tenemos! ¡La mega explosión! Increíble Esto es increíble Ahí, darme cosas Darme cosas Las cosas gratis Hola Bueno, volvemos Venga, volvemos a casa Entregamos la misión Vendemos lo que tengamos que vender Vamos consiguiendo más money Money Ahí lo tenemos Vale, de balas vamos bien A todo esto De balas De escopeta 202 Bueno, ahí vamos De momento va bien la cosa Venga, a ver Por aquí no tenemos nada Vamos a vender antes de nada Vale Nos vamos a la mochila Nos vamos a los pertrechos Vender todos los pertrechos Eso es Vale, y esto Que no lo han dado de gratis ¿Qué tenemos hoy en venta? Vale Tenemos esto Vale Que son más 8 de armadura Que son 1600 Venga, pues la siguiente Que vamos a pillar Es la peacho de armadura A ver, ¿qué pasa? Búsqueda completada Te lo damos Todo para ti Y nos da una mascarita Que la mascarita Pues seguramente Efectivamente No la equipamos Vale, y ahora vendemos la gorra Y listo A ver, ¿qué más tienes, Leila? Amanda ha desaparecido Puede ser Amanda es la niña, ¿no? ¡Oh! Es verdad Ha desaparecido Claro que sí Te escucho Nosotros sabéis que somos muy de escuchar Estamos recolectando hongos con Amanda Cuando una horda de zombies apareció Y nos separó Claro que sí Te escucho Cuando regresé allí Amanda había desaparecido Te lo pido por favor Encuéntrala Claro que sí Te escucho Ah, no Que esto es Estoy seguro Venga Buscamos a Amanda Pistas para ti Pistas para mí Pistas para él Pistas para el otro ¿Qué más tenemos? ¿No tenemos nada más? Vamos a darle un poquito de caña A ver, crack Media fácil Vamos a darle media Cacería de zombies Eh, ¿tienes algo más? Pues venga Dame también Defensa del área Fácil y seguro Venga, ¿tienes algo más? ¿No? Pues ahora Venga, te escucho Claro que sí Te escucho Claro que sí Te escucho Ok, pues nos vamos al mapilla Y vamos a ver que tenemos A ver, la búsqueda de Amanda Lo de defensa del área Y poco más, ¿no? Y cacería de zombies Venga, vamos a ir Ah, y tenemos la base La entrada a la base científica Espérate Uh, vale Vamos a hacer la de Amanda Y luego la de la base científica No sé al final ¿Qué ha hecho con su vida? ¿Dónde hemos ido? Busca en la basura Vale, 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 vale Vale Madre mía Es que un estornudo y muere Increíble A ver, buscamos en la basura Venga Busca en la basura Venga ¿Quién viene primero? Derecha e izquierda Derecha e izquierda Derecha e izquierda ¡Te ha tocado! Saluda a la cámara Búsqueda finalizada Matar a la horda de zombies Que viene 0 de 12 Vale Venga Vamos a darle emoción Antes de que vengan a comerme Vale Eso es la buena Eso es Buenísima Venga Oh, espera que recargo Venga Eso es No fallamos ni una Hay que ahorrar balas Increíble Es que da igual Con qué arma lo use Bueno, ahí se me ha ido ¿Ves? Porque el link es increíble Amazing ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Eh! Eso ha sido de gratis ¿Eh? Porque tenía que recargar ¿Cuántas balas tiene esto? Sí, tiene que tener pocas 4 o 5 Menú criticazo ¡Loco! Ahí, desnucao La desnucadora Me pueden llamar Y tú también Por gorilas Venga Ahí lo tenemos Por gorilas No sé ni lo que le llamo A ver Pasito derecha Pasito izquierda Pasito derecha Pasito izquierda ¿Qué no te la llevas? Te he quitado la dentadura ¡Madre mía! Otra horda Venga Pasó otra horda Venga Venía Venía Aquí ¡Pam! ¿Y tú por qué no te has muerto? Yo quería hacer Eso es Eso es Venga Vamos Que me viene la otra horda por allí Por favor Un poquito más rápido Venga A darle ¡Ay! Está muro Mía Niño Increíble A ver Si me venís en fila Me gusta a mí Estate quieto ¿Qué haces al aire? ¿Cómo pega al aire? Increíble Ahora Eso Baja las palas Que da gusto También te lo digo Buscamos en el césped Niña ¿Estás aquí? ¡Amanda! ¿Eres un bichillo? ¿De verdad la estoy buscando en la basura? No me puedo creer esto Vale Toma la mochila ¿Qué mochila? ¡Ojo! La mochila de Amanda ¡Ojo! Hay un cadáver ahí ¿Eh? Ojito cadáver No sea en la banda ¿No? Parece de un hombre Caucasico Vale Regresamos a la ciudad Quieto No quiero comprar nada Pesados Que son unos pesados Cansinos Venga Volvemos aquí Recordemos que este juego Es totalmente gratuito Podéis jugar cuando queréis Simplemente el Steam Tenéis Vale Volvemos aquí Hablamos con Leila ¡Leila! Encontré su mochila Eh ¿Y Amanda? No, no Que encontré su mochila Ella no No estaba allí Había algunos zombies muertos Y casquillos percutidos Y claro Los casquillos Y los muertos que hemos dejado Creo que alguien la rescató Los bandidos tienen una guarida cerca de allí Podrías preguntarles Pero ten cuidado Son bandidos ¿No? Me va a tocar Lincharles ¿Eh? Me va a tocar Limpiarles el mochila Borrillo Venga Vendemos los Y la gorra también Venga Fuera gorra Ahí estamos Ya está Venga Bueno, muy bien ¿Cuánto dinero tenemos? Me lo pone 1622 ¡Uh! Espérate Espérate niño que compramos Venga 1600 ¡Vámonos! O sea, ya está ¿Y la bota que cuesta? ¿800? ¿Tengo 800? No Pero me voy a la mochila Y espérate que no me he cambiado Si yo ahora me cambio Lo que viene es ser esto Equipar Eso es Ahora te vengo aquí Y te vendo lo que es de vender O sea, esto 200 Muy bien ¿Cuánto tengo? 310 Y nosotros queríamos comprar las botas Que son 800 ¿Esto cuánto cuesta? 120 Venga, dale caña Y... Y una catimplora Que me sobra 10 Venga La catimplora No la tomamos ahora Venga Usas Ahora Ya está Recupero durante 50 segundos Venga Pues ahí nos va curando de vida Muy bien Uy, pero la catimplora está en tus bolsas, eh Bueno, pues... Ya está, ¿no? Vale Entonces si nos vamos al mapa Podemos seguir buscando a la niña Tenemos la cacería de zombies Tenemos la búsqueda de Amanda Pero vamos a ir por la limpieza de la entrada De la base científica Vamos a ir para la base científica A ver qué nos ponen ahí Entramos Y mientras me bebo el café Que lo tengo a medias Así soy yo Polifacético Ya lo sabéis Lo tenemos Se aproxima una oleada de zombies ¡Oh, no! Una oleada de zombies ¿Por dónde vendrán? Dios mío Ojo Espera, 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 espera Chucho, chucho ¿Tú no? No ha muerto de una, eh ¡Ojo! Dios, esto es un... Vale, vale Vale, vale, vale Bandido, bandido ¿Quieres probar la toma? ¡Hola! Pero bueno, ¿qué pasa? Que han subido dos de nivel Vale, a ver Que vienen en fila Y eso siempre mola ¿Vale? Eso es Eso es No os mováis Un momento Vale, por ahí vienen más, eh Ojito que vienen más Bueno, se enfila Fila, 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 fila ¡Al unísono! Bueno, pues no ha podido ser al unísono Quieto Bueno, que he fallado, niño Que he fallado, niño Vale, 172 palas, eh Esto baja más que sube ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así A punto como mejor, ¿no? Es como... No puedes fallar mucho más Ya está Reventón del 15 Vale Eh... Se aproxima otra oleada Vale Bueno, pues vamos a jugar con los bidones, ¿no? Reconozcamos un poco el terreno ¡No, no! ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado el perro! A ver, perro Te quieres estar quieto ¡Uy! El minino ¿Cómo? El minino, no El canino ¿Cómo se mueve, eh? Ah, ya sabía yo que viníais a por más Espera, espera Crack, crack, crack ¡Pah! Ahora sí Ahí sí que ha ahorrado munición A ver, crack Esto pa' ti Esto pa' él Eso pa' el otro Eso pa' el de la moto Espera Es que... No perdemos ni tiempo Ahora sí Recarga Venga, siguiente oleada Matar a todas las oleadas de enemigos Uno de tres ¿En serio es uno de tres todavía? ¿Pero cuánta gente va a venir aquí? ¡Dios mío! Me tiene que pillar un arma de mano, eh Y ir equipándomela Para toda esta gente Encima, si fallo ya No te cuento nada No vienen chuchos, ¿no? A ver, en fila, por favor Día dos A ver... Ahí estamos Joder, ¿por qué me das un cabezazo? Que te reviento Vale Ya está, ya está Se aproxima una oleada La número tres, entiendo, ¿no? Venga, pues entendamos bien Cero de veintiuno A ver, ¿dónde estáis todos? A ver, los perrillos Ven aquí, perrillo Ven aquí, perrillo ¡Pam! Ya no hay perrillo ¡Ojo! Que vienes por la retaguardia, eh Pues tiene que venir otro más ¡Míralo, míralo! ¡Madre mía! ¿Cómo los controlo, perrillo, ya? ¿Por qué no les das en la mocha directamente? A ver Fulgencios ¿Tú qué ves a lo unísono? ¡Pam! ¡Pam! Tengo cambio de arma ya rápido, eh ¡Pam! ¡Pam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí lo tenemos! Recargo, recargo, recargo Zombie flaco, nivel 5 ¡Pam! Venga, recarga por ahí ¿Perros? ¿No hay perros? ¿No? Venga Vamos ahí Venga A ver cuántas palas hay Tres palas ¡Ah! Es que son tres palas Así cualquiera ¡Ojo! Si fallo una ya Ni te cuento ¡Vamos! 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 Vaya, hombre ¡Ahí fallo! Por listo ¡Vale! ¡Lo tenemos! ¡Regresamos! Venga, regresamos a Woodlands Volvemos a Woodlands Entramos en Woodlands Vámonos todo para Woodlands Vamos, haciendo misiones Como si no hubiese un mañana, ¿eh? ¡A ver, anciano! Ya he limpiado la entrada ¿Ahora qué hacemos? La entrada se... Vale, correcto Aquí tengo una tarjeta de acceso Debe pertene... Debe pertene... Debe pertenecerte conocida Puedes usarla para entrar en la base Muchas gracias Pero ten cuidado Allí llevaron a cabo toda clase de experimentos No hay problema, crack Somos inmunes Vale Vendemos pertrechos Esto Todo fani Esto y esto ¡Uh! Esto cuesta 200 Tableta de fuerza bruta Duración 180 Daño infligido Más 20% ¡Uy! Pues iba a venderlo Pero lo mismo no, eh Lo mismo no Vale ¿Cuánta munición ten? Vale Pues nivel 8 Así vamos Y nos recargan la gasolina Perfecto Subimos de nivel Nos dan recompensa Un librito A ver El librito puedo... Este no podíamos leerlo Y este... Sí, ¿no? Pues más dos al fuego Ya está De una Energía 87 Venimos por aquí Habilidades Otros 6 puntillos De ventajas De ventajas Y eso no tenemos nada ¿No? Vale Otros 6 puntillos A ver Me puedo subir La... Es que la salud de momento Vamos bien Eh... Aventurero Que era De evitar encuentros aleatorios Nada Forzar cerraduras Conducir Comercio Reduce el precio de compras De los bienes Hombre Pues... A ver Resistencia a la radiación Estoy por subirme Resistencia a la radiación Porque sinceramente Eh... Golpe crítico También me lo voy a subir Venga Ahora golpe crítico Vamos a hacer unos criticasos Y ya está, ¿no? O sea Golpe crítico No nos liamos más A ver ¿Qué tenemos? 730 Eh... Había unas botacas Estas 800 Y el pantalón 800 Pues a ver Por ese poco Ya está 15 No había otra cosa, ¿no? Venga Te vendo eso de comida Tengo más en la caja, eh Todo esto es mío Que tengo ahí guardado Con lo cual Hay comida de sobra Así que Te vamos a comprar Esto Eso es Nos lo vamos a poner Como el que no quiere la cosa Como si lo hubiese un mañana Eh... Aquí Mochila Que estoy enredando Por ahí para otro Vale, equipamos Con lo cual Ahora vendemos Lo que viene a ser Las botas Como gestionamos Como gestionamos Vente Hemos recuperado parte Si señor Vale, lo tenemos Más misiones De momento ninguna más ¿No? Bueno, pues nos vamos Al mapersio Y tenemos 4 activadas ¿Vale? El interior de la base científica La cacería de zombies Vamos a hacer una cacería de zombies A ver que tal se nos da No he mirado al final Cuantas balas tenemos Eh... Espero 137 Yo creo que da, ¿no? Yo creo que da de sobra De sobra Sobra Vale, conectamos la batería Del auto Y a venir zombies Y nos vamos a sacar pasta ¿Eh? ¿Vale? Venga Arruidete Eso es, eso es 0 de 20 Ah, suena chungo, ¿eh? A mí me acaba de acojonar ¿No puedo subir encima? Y el botón de salto Vale, a ver Cuidado Con el barril Vale Ok Vale, son tres oleadas Con lo cual no me interesa Vale, vale, vale No me interesa gastar De primeras Lo que viene a ser los barriles ¿Vale? Así que vamos a... Aguant... ¡Joder! ¡Ago tiene en el pecho! ¡Que te agacha! Hay alguno que yo creo que se agacha posta Y esquiva Sabiendo lo que le viene Ya estamos Digo, cuidado con los barriles Pues ya está Revento un del 15 Le atravesa y reventa el barril Pues en esta segunda oleada Tenía pensado darle Pero hacemos la del trogomocho Y es la de... ¡Eh! ¿Dónde vais? Vale Señora, por favor Se puede apartar, gracias Ojo ¡Ojo! A ver, chucho Se trata de que yo te disparo Y tú te mueres Gracias A ver, siguiente laves Por aquí, por aquí, por aquí Vale Vale, vale He matado uno de atrás Increíble Vale Señora Vale, perfecto Vale, a ver ¿Podéis alinearos en fila? Es que me es un poco más cómodo ¿Sabéis cómo os digo? A ver Vale Vale Y vale Venga, recargamos Uno Dos Tres Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Por variar un poco Que tengo muchas palas de estas Tercera Aquí sé que se viene la explosión bombi A ver, primero los perros Vale Siguiente perro ¿Sabéis que va a venir otro perro? ¿Lo sabes? ¿No? ¿Todavía no? ¿Perro? Bueno, por aquí Le damos caña Ya me he quitado a unos cuantos Vale Vamos a gastar un poco de esta munición Madre mía ¿Cómo va esto de rápido, eh? Dispara rápido Ojo, callao Ay, ay, ay Es que alguno va a hacer un movimiento ahí raro, eh Vale A ver, crack Ojo que he tirado Oh, no, 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 no Vale, le he dado sin querer a la granada Y ojito como ha sido la granada, eh Pues escucha Me la he limpiado en un momento Pensaba liarla Pero no me ha hecho falta ¿Qué me falta? Uno ¿Dónde? ¿Pero qué haces empanado de la vida? Bueno, 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 bueno Pues misión completa En un momento Si es que hacemos En un momento Venga, regresamos a la ciudad ¡Ole! Es que, es que en un momento, tío Es que no me duran Dicen que se complica el juego Más adelante Pues espero que se complique un poco más rápido Porque es que, madre mía, niño Me imagino que luego vendrán tropecientos mil millones de muertes Pero, pero que ojito, eh Vale, a ver, ¿qué tenemos? Esta ya no la han dado Eh, los pantalones creo que nos faltaban, ¿no? Pero bueno, vamos a ir vendiendo cosillas por aquí Los petrechos estos Manual de salud No puedo habilidad curación Aún no puedo aprenderlo Necesito más nivel De libros Ok, ¿cómo va la historia? Bueno, no pasa nada Ya, ya le daremos cuenta A ver, ¿qué tenemos por aquí? Eh, en la mochila ¿Esto cuánto tiene daño? Siete más tres Siete, ocho, diez Correcto, siete más tres, diez Correcto Ah, bueno, espera, claro Que tengo Ah, esta la tengo aquí Pero esta la puedo vender, ¿no? La M1 Garan Esta la puedo vender Porque yo en el inventario Nosotros tenemos aquí A ver, ven Son treinta Y esos son dieciséis Treinta y dieciséis Con lo cual A ti te puedo vender Ya está Vale, no hay ninguna La carabina La carabina enchufa, eh La carabina Enchufa, eh Y si llevo un arma más Puedo usar más munición Bueno, distinta Esta usa El tamaño del cargador Ocho Esta El tamaño del cargador Cinco Pero escucha Que quita exagerado, eh Quita exagerado Lo que no está en los escritos ¿Y cuánto cuesta comprar eso? Si yo quiero comprar las setecientas Dos mil Bueno, vamos a ir ahorrando Vamos a ir ahorrando Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar Hoy por hoy Hoy por hoy Lo vamos a dejar Aquí el haste Y demás cosas Mira, que hacería zombies completada De verdad Que casi no le entrego la misión Loco Vale, y la otra nos queda ahí De repente De repente no En remanente Bueno, muy bien El caso es que lo vamos a dejar por aquí Seguiremos buscando a Amanda A ver qué le ha ocurrido Terminaremos de limpiar Lo que viene a ser La estación Esta rara Nunca me acuerdo La base científica Y luego pues haremos Alguna misión más Que nos encontremos Subiremos de nivel Y haremos a todo A los que Pues Pa, 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 pa Y nos volvemos locos Espero que os haya gustado El próximo más Adiós, chao, chao